Mi querido Salmoni, bien mi rey, donde me quedo mi cubrebocas, bueno para que no me regañen, cuéntenme todo bien, todo bien gracias a Dios, contento, contento aquí viniendo hoy a presentar un producto que estoy sacando a la venta, entonces estoy muy contento. Es el del veneno, el del veneno, el veneno de víbora para que el señor Yáñez no les mienta con sus tonterías del semen de ballena, que eso no sirve, ok. ¿A poco se ha utilizado? ¿A poco se ha utilizado el...? Se ha utilizado el semen ni de ballena ni de nadie, ok, para que quede muy claro. Pero el veneno de víbora sí, este es el veneno de víbora y literal es el veneno, lo que hace una víbora es paralizar a sus presas y de esa manera se las coman, entonces de esa manera, para que eviten todas las cirugías plásticas y se vean de la chingada con muñecas descompuestas, que luego por andarse metiendo gratis con los doctores así acaban, los recomiendo el veneno de víbora. ¿A quién se lo recomiendas? ¿A quién se lo recomendarías? Híjole, a todos, incluyéndome a mí, eso es algo que como actores, conductores, cantantes, tratamos de vivir, de vernos bien, entonces el veneno de víbora ha funcionado muy bien, lo sacamos apenas a la preventa, entonces en Cervón y Shop ahí lo pueden conseguir. ¿Qué celebridades han acercado contigo? Bueno, ahorita estuve el chance con Andrea Legarreta, le mandé un regalito a Eric Rubín, le dejé a Arad de la Torre, Marisol González, híjole, pues todos mis amigos de hoy, ahora sí que se dan su regalito, incluyendo a mi productora. ¿Y para Yáñez, para Yáñez? Le voy a regalar uno, le voy a regalar uno antes de que me pegue, no es cierto, mi compadre Yáñez yo lo quiero mucho, pero sí me dio risa con el semen, entonces ahora sí le voy a regalar uno de estos, que este funciona mejor, espero que lo use. ¿Efectos secundarios no tiene ni nada? No tiene nada de efectos secundarios, gracias a Dios, lo probamos durante seis meses antes de sacarlo hoy a la venta, entonces pues estoy muy contento porque de esta manera, es manera instantánea, en el momento en que te lo pones funciona, no hay de que, ay, espérate tres semanas, cómprame cinco botes y en un año te funciona, esos son, bueno, jaladas. ¿Cuál es el procedimiento? Se agarra, se saca el botecito, eso es todo lo que se hace, y en el momento vas a sentir como se te restira la piel, se te pone bella y evitas cualquier cirugía y cosas extrañas y cosas carísimas que venden también en todo este medio, la gente, ahora que me metí en este mundo de las cremas y cosas, me he dado cuenta que todas esas marcas rimbombantes, te las venden en mil quinientos, en tres mil pesos, cinco mil y todos sirven igual, entonces yo saqué algo de un precio apto para todos, cuesta seiscientos pesos, quinientos noventa y nueve pesos, entonces creo que, creo que todos nos podemos ver bellos y pagando menos. Oye, Miss Arboni, y también ya se lo, ¿se lo vas a dar a Mr. Tempo o no? ¡A Mr. Tempo! Mi compadre Mr. Tempo, siempre y cuando me inviten unos tequilas, porque el otro día fui a su restaurante ahí en Santa Mónica y no me invitó el cabrón, ¿vieron? ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Es codo? No sé, Mr. Tempo, ¿eres codo? Esa es la pregunta del millón. Sí, con chiquis. ¿Qué, con chiquis? ¿A poco le quiso poner a chiquis? ¿A poco le quiso poner a chiquis? No, mi chiquis, mi chiquis es una belleza, una adorada, yo nunca supe qué pasó entre ellos, pero yo ya vi unas notas que están muy chistosas ahí, que si se cuelgan de la fama, que si no, que si sí. Yo creo que los dos tienen, ella canta y él es restaurantero, y ambos tienen su jale, yo les mando un beso a los dos, y esos sí usen mis cremas, porque así se van a ver más bellos. Pero inclusive dicen que ya ni se hablan, pues ya después de que los vimos ahí con el beso y todo, chiquis, y Mr. Tempo. Ay, cabrón, pues estaba yo borracho porque nunca vio el beso. Ahí sí me invitó tequilas, ahí sí, ahí están las imágenes, sí es cierto, y ahí estaba yo. No me puedo esconder de ustedes, no lo puedo negar. Ese día sí me tomé como que varios un chingo de tequilas. La pasamos bien y ahí estuvieron ellos, pero, pues qué mal que ya no se hablen, ellos se veían bonitos juntos, ¿no? Pues iban a hacer el tequila juntos. Iban a hacer el tequila juntos, a lo mejor lo van a hacer, a lo mejor todo es una estrategia. Uno nunca sabe, pero yo digo que lo hagan, que lo hagamos juntos todos, ¿no? Yo creo que si sumamos la sinergia y hacemos una fusión entre todos, podemos sacar muchas cosas en esta pandemia. O a lo mejor ya nos dan la sorpresa y los vemos juntos de nuevo, de nuevo cuenta, porque Chiquis ya dijo que ya firma el divorcio, Lorenzo también. Ya se fue de Lorenzo. Está libre mi chiquis. Ajá. Muy interesante. Para que le vayas al recuerdo. Chiquis, luego te hablo por mensaje privado, porque no nos regañen. Oye, pero sí, ¿sí te gustaría así algo con Chiquis? Ay, mira, mi Chiquis yo la quiero mucho, pero la verdad es que siempre nos hemos visto como amigos. Y ella, de hecho, fue mi consejera en el amor, entonces, como que no la he visto de otra manera, pero uno nunca sabe qué pasa en la vida, ¿no? Yo la quiero como amiga y le mando muchos besos en el corazón a esas chiquis. Y tú eres un Casanova, mi querido Cervón. Soy un Casanova, pero ahorita nos estamos portando bien. Andamos bien portados. Me traen de frega, entonces me tuve que portar bien. Decidí portarme bien un año, un año. Ya vamos como en 11 meses, entonces como que en un mes mejor.